Estamos aquí para reivindicar diálogo, creo yo, en mayúsculas. Y mal está la política si cada vez que algunos de nosotros reivindicamos que siempre se está a tiempo de dialogar, nos tratan de ingenuas, nos tratan de ilusas, nos dicen que estamos fuera de la realidad, que el choque de trenes ya está escrito, que vamos hacia lo peor y que no hay nada que hacer. Pues desde aquí quiero defender todo lo contrario. Quiero decir que hoy más que nunca precisamente hace falta altura de miras, hoy más que nunca hace falta valentía. Y defender hoy una apuesta valiente es defender el diálogo, donde parece que ya es tierra quemada, defender que siempre es espacio para el diálogo, para reconocer al otro, para escuchar sus argumentos, para escuchar sus razones, para estar dispuesto a cuestionarte tu propia idea, tu propia posición y a moverte de tu propia posición para encontrar efectivamente una solución que sea la mejor para la inmensa mayoría de la población. Siempre es tiempo para el diálogo y hay que ser valientes y estar a la altura del momento histórico para reivindicar el diálogo. Es cierto que el raccidio popular ahora mismo...